El personaje que saquen lo van a tener que imitar, ¿va? Ok, le salió Kiko Chavito, chavito A ver, ahí está el escorpión dorado, racita Yo tranza mis pinches subjetos, les habla su dios el escorpión ¡No les llen a los tuches! ¡Sí les salió! Tengo una serpiente en mi cola ¡Córtale, córtale! Yo me la sabía diferente El personaje que te salga lo vas a tener que imitar, ¿va? Ok, le salió el burro de Shrek, Raza, vamos a ver ¡Hola! ¡De veras, de veras! ¡De veritas, de veritas! Era de veritas, pero lo intentó, Raza, bravo Van a agarrar el papel que sea y el personaje que le salga lo van a imitar, ¿va? Sobres, ánimo A ver, vamos a ver, a ver, a ver Ahí está, a ver No lo sé, tú dime No lo sé, tú dime Le toca a él, le toca a él Échale, te salió calamardo ¡Quiero tres cangreburguers! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Bravo, bravo! El personaje que le salga lo van a tener que imitar, ¿eh? Acá con la voz igualito A ver, güey, le salió ¡Ludovico Peluche! Le salió Ludovico Ya nos exhibiste No, pero con la voz Ya nos exhibiste Hizo como el Onge Moco Yo soy el Onge Moco El Onge Moco Personaje que le salga, carnales, lo van a tener que imitar, ¿va? Órale Ájale Ájale, el guasó Y yo creí que mis chistes eran malos Ah, yo pensé que mis chistes eran malos O sea Perdón, carnales, la cosa, hombre Disculpe Ahí está, Mario Bros Vamos a ver cómo le hace Mario It's me, Mario It's me, Mario Van a sacar una imagen Y la que le salga van a imitar al personaje, ¿va? A ver, güey Está un bombazo El que eligió, raza Lolita, ya Fil Barrera Perdón Fil Disculpen ustedes Ok, ya eligió uno Le salió Juan Gabriel Ok, raza, ya voy a imitar a Juan Gabriel Sí, le salió Un 10, raza Un 10 Bueno, racita Ya estamos con los siguientes participantes El personaje que le salga Lo van a imitar, ¿va? Le tocó El hombre araña Peter Sí Me voy a casar No digas mamadas, Mary Jane Bien, bien Buena imitación Ahí va, raza Está eligiéndolo Eso Le salieron las perdidas Estamos perdidas Perdidas, perdidas Estamos perdidas Perdidas Ay, carnalazo Mira, el personaje que saques Lo vas a tener que imitar, ¿va? Sí Coa, Luisito, comunica, raza Hola, ¿cómo están, amigos? Estamos aquí para un nuevo video En este caso vamos a presentar a Nueva York Y vamos a hacer un video de usar un dólar Y con ese dólar vamos a comprar toda la comida que se pueda Eso Ok, vas a ver cuál salió Shakira Mira, mira Vaca, guaca Mira, mira, saca de agua Porque esto es África Bravo Guaca, guaca Miren, el personaje que le salga Lo van a tener que imitar, ¿va? Ok Ánimo Luis Miguel, ¿o qué? Luis Miguel ¿Cuál canta? Caes mal, mija Caes mal Caes mal Ok, ya a ver, ¿cuál le salió? Ah, ok Le salió la chica Vamos a ver cómo le sale, raza Yo quisiese, chica Pero no pudiese Ah, sí le sale, a ver Y cállate el hocico Te dio envidia, honestamente te dio envidia Ay, no, otro negro te va a miar Ah, se la sabe El personaje que saques Lo vas a tener que imitar, ¿va? Esa Ah, ojalá Ah, eso se la voló El personaje que te salga Lo va a tener que imitar, ¿va? Ya vio las reglas del juego Ni me hizo caso Ánimo, raza Ok Vamos a ver cómo le sale, raza A ver Chino, ya te tomaste tu Licuado de Papa Antonio Bravo El personaje que le salga Lo van a tener que imitar, ¿va? ¿Qué le salió? Bájala, Valentina Y sale Échale Vete ya Si no encuentras motivo Para seguir conmigo Para que continúas Eso Martínoli Échale ¿Pero qué pasa, doctor? Empezó con ánimo, luego le aflojó Otra vez, otra vez Madre santa mía De Deus Señor García ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Andan con todo, raza Andan con todo Mira, el papel que te salga El personaje Lo vas a tener que imitar, ¿va? Ok Órale, ya rugiste ánimo Le salió Chabelo ¿Qué onda, cuate? Entra en la catapista ¿Los tres le entran en la catapista? Es Anuel, güey Ya está en Anuel ¿Cuál de edad? Bueno, puerto rico Eso ¿Cómo se llaman? Noé Noé Ale Ok, miren El papel que saquen El personaje que le salga Lo van a tener que imitar, ¿va? Le salió el Onge Moco Ánimo, güey Fue horrible Fue horrible Fue horrible Fue horrible Eso Vamos a ver ¿Quién le sale? Vamos a ver ¿Quién le sale? Eminem Ah, déjala Debe pues me meten El de mero adelante ¿Quién le tocó? Al Buki Ok Tienes que imitar a Al Buki A veces creo oír Que me necesitas Bravo Mira, el personaje que saque Lo vas a tener que imitar, ¿va? Ánimo, échale Este Este, ok Oh, Justin vive Ok, échale Como Justin Baby, baby Bájala igualito El personaje que te salga Lo vas a imitar Órale, ánimo Y le salió Mickey Mouse Ok Ajá ¿Cómo están, amigos? ¿Quieres venir a conocer La moscaramenta misteriosa? A ver, a ver Acá le salió el bicho Mira, mira, mira Sí Sí A ver, unas palabras en portugués Ah, esto es para vosotros Y suscríbanse al canal de los ADN Eso Bájala, a ver, a ver Tienes que imitar al ángel A Santa Fe clan, raza Mi madre llora No, perdón Se cancela todo Así soy yo Y no cambiaré Como un guerrero Lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día Con la muerte estaré Eso Ey, qué rollo, razona Esperemos les haya gustado mucho Este videazo, raza Prepárense para los próximos videos Que vienen, raza Porque van a estar con todo, razona No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajo, raza Suscríbanse al canal Ya no vamos a hacer videos nunca en la vida Ah, ñ ñ raza Y como ya saben Pórtense bien y bye